Continuando con nuestras ponencias, tenemos a nuestra tercera ponencia por parte del Comité Técnico Nacional de Peritaje Contable de la Junta de Dicanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Con el tema de extinción de dominio, tenemos con nosotros a nuestra moderadora, la doctora contadora pública colegiada, Angélica Arroyo Morales, miembros del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Dicanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Adelante, doctora. Un momentito, por favor. Muy buenas noches. Mi saludo fraterno a la doctora María del Pilar Zuleta, a quien tengo el gusto de conocerla en el modo virtual. Seguramente nos abrazaremos muy próximamente en el modo presencial. Saludo a todos los participantes del evento o de la conferencia. Y también agradecemos a los organizadores de esta conferencia que van a permitir que podamos nosotros escuchar a la doctora Zuleta Gómez. Voy a dar lectura de su currículum vitae, si me lo permiten, por favor. La doctora María del Pilar Zuleta Gómez, de nacionalidad de República Dominicana, docente en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. Abogada de doble titulación en Colombia y República Dominicana. Doctora en Derecho, maestría en Derecho Penal Internacional de la Universidad Granada en España. Especialización en Derecho y Familia Universidad Javeriana Colombia. Y abogada litigante en República Dominicana. Nuestra distinguida ponente nos va a ilustrar con su conferencia titulada Extinción de Domínio. Entonces, sin mayor preámbulo, luego de darle evidentemente la bienvenida fraterna a nuestra colega, la invito a poder darnos la oportunidad de escuchar su conferencia, por la cual estamos guardando suma expectativa. Muchas gracias, doctora Angélica Arroyo, por su presentación. Estamos muy agradecidos con ustedes por la invitación que nos han hecho a participar de esta semana tan importante para todos los contadores públicos en Perú. Estamos saludando con especial interés al decano Fernando Amau, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. También Rubén Saavedra, presidente del Comité Técnico Permanente de la Junta. Así como a la decana Carmen Ortiz Besauri, presidente del Comité Técnico de Peritos Contables. Y de igual manera a Richard Gómez Jiménez, quien es el presidente de la Comisión Técnica de Peritaje Contable y Auditoría Forense de la Asociación Interamericana de Contabilidad. En esas atenciones, entonces, vamos a proceder ahora a compartir pantalla con nuestra presentación. En esta noche, entonces, vamos a tratar un tema muy importante que ahonda profundamente en lo que tiene que ver con la función del contador público y es frente a la figura, a la acción de la extinción de dominio. Debemos decir, en primer lugar, que la extinción de dominio es una acción que tiene una naturaleza mixta o compuesta. ¿Por qué? Porque esa acción lo que busca es ejecutar una consecuencia civil que no penal, porque no es un proceso penal, que está sustentada bien en el origen ilícito o bien en el destino o en el manejo ilícito de un bien, aunque haya sido obtenido de manera legal. Y en segundo lugar, es una acción de naturaleza sancionatoria, porque lo que se busca es que a partir de la determinación del incumplimiento de ciertos mandatos, obligaciones, respecto al régimen constitucional y legal de la propiedad privada, entonces, hay una consecuencia. Y esa consecuencia es sobre las cosas, no sobre las personas. Esto es muy importante. Entonces, dicho lo anterior, tenemos que clarificar, voy a poner la presentación de esta manera, porque creo que está saliendo un poco cortada. Entonces, dicho esto de esta manera, tenemos que identificar que esta acción procede sobre bienes, estoy tomando como referencia lo que dice la legislación del Perú, procede sobre bienes cuya procedencia o destino esté relacionado con actividades ilícitas. En República Dominicana, de igual manera, aplica sobre bienes que fueron adquiridos, pero también extiende el parámetro a bienes que fueron destinados o utilizados en contravención de los criterios que demuestran la buena fe, la tenencia de buena fe, que ahora vamos a explicar lo que esto significa. ¿Qué son esos hechos ilícitos o esas actividades ilícitas? Bueno, generalmente se trata de delitos, pero no en todos los casos. Por ejemplo, en República Dominicana, para simplemente ilustrarles, tenemos una lista de 27 hechos ilícitos. De esos 27, solamente dos no son delitos. El resto son igualmente contemplados en la legislación del Perú. Por ejemplo, lo que tiene que ver con narcotráfico, con terrorismo, con trata de personas, con secuestro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Perú observe algo que tiene que ver con delitos relacionados con minas. Pero, por ejemplo, en República Dominicana tenemos dos acciones, hechos que son ilícitos, pero que no necesariamente constituyen delitos, como son el enriquecimiento no justificado y el uso indebido de información confidencial privilegiada. Es ante estos hechos que se puede establecer la procedencia de la acción. Ahora bien, y aquí entro al ámbito de lo que a ustedes les interesa como contadores públicos, y es que debemos tomar en cuenta que en ambos países se presume la buena fe. Es decir, en ambos países no partimos de que si una persona toma un dinero, aunque sea en efectivo, vamos a decir, toma una cantidad de dinero, vamos a decir 100 mil dólares, y con esos 100 mil dólares va y compra un inmueble, los estados no parten de que esa transacción inmobiliaria es ilícita. La presunción es de que esa transacción es ilícita y de que ha operado entre comprador y vendedor buena fe. Dicho de otra manera, no se presume el origen ilícito de los bienes, o el uso o la destinación ilícita, sino que aquello debe ser probado. En ese sentido, entonces, ¿qué es esa buena fe? Bueno, podemos identificar esa buena fe como esa conducta diligente, y esa conducta diligente debe mostrarse exenta de toda clase de dolor, y está caracterizada porque el sujeto observa un deber objetivo de cuidado. O sea, que aquí lo que se está procurando analizar, cuando, por ejemplo, ustedes en el ámbito de su especialidad como contadores públicos están analizando un expediente, un escenario, aunque se parte de la presunción de buena fe, lo que debe analizarse a la luz de las pruebas que debe presentar la fiscalía, es si converge una culpa grave que se distingue por una negligencia grave, muy poco prudente, y una falta absoluta de diligencia, lo que equivale a un dolo civil. Por ejemplo, de manera práctica, ¿cuándo puede haber una negligencia grave de parte de una persona que compra, por ejemplo, un inmueble? Hace poco, porque tratamos de seguir la jurisprudencia a nivel de América Latina sobre el tema, hace poco ocurrió que una persona compró un inmueble, o sea, salió una sentencia de extinción de dominio de una persona que compró un inmueble y nunca vio el vendedor. Todas las transacciones, las operaciones, las negociaciones, los pagos se hicieron a través de apoderados. La persona no estaba marcando, no por sí solo, pero debía irte marcando la posibilidad de que había algo detrás de esta situación. Por ejemplo, el hecho de que el precio no fuera conforme a lo que estaba en el mercado, etcétera, etcétera, entonces va marcando la pauta de la falta de prudencia o de diligencia. Veo que hay algunas personas que tienen la mano levantada. Les voy a pedir, por favor, si pueden guardar sus preguntas para la parte final. Yo con mucho gusto les voy a atender a todos. Gracias. También entonces tenemos en el marco de esa buena fe, una buena fe objetiva, que puede ser activa, que es como cuando es la parte que yo debo ejecutar directamente. Por ejemplo, no puedo abusar de una posición dominante. Y la pasiva es la posibilidad que yo tengo de esperar que la contraparte o la persona con la que estoy haciendo una transacción tenga un comportamiento conforme a la buena fe. Pero me quiero concentrar en lo que atañe a la extinción de dominio, que es la buena fe subjetiva. Y en la buena fe subjetiva converge una simple, que es simplemente la exigencia de actuar con una conciencia recta. Pero hay una muy especial, que es la cualificada, que es la que es exenta de toda culpa y que a su vez tiene dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Una conciencia, es decir, hay un elemento subjetivo de que yo estoy obrando con lealtad. ¿Ok? Y esta lealtad se manifiesta en un comportamiento, en elementos estímulos. Pero también tiene un aspecto, además de la conciencia, y es la certeza. Es un elemento objetivo. Y es la apariencia en que se funda su creencia, en la ausencia de culpa, y que exige un comportamiento diligente que le permita a una persona. Por ejemplo, en varios casos que se han presentado en América Latina, se cuestiona a una persona, por ejemplo, que vende o a una persona que compra. Porque cómo es posible, dice, que un chofer, una persona que se desempeña, por ejemplo, como chofer, o como empleado del servicio doméstico, que si bien es un trabajo digno, es un trabajo que trae limitadas posibilidades económicas, cómo es posible que un chofer o un empleado del servicio doméstico resulte siendo el comprador en una transacción, una operación, vamos a decir, inmobiliaria, de 200 mil dólares. Es imposible que eso ocurra, porque la persona no tiene esa capacidad económica. Entonces, esas son alertas que inmediatamente ponen sobre... Es decir, esa ausencia total de culpa. Bueno, ¿y quién debe probar entonces la mala fe? La buena fe se presume en todas las transacciones lícitas de comercio, ¿verdad? Pero la prueba de la mala fe la debe hacer. Por ejemplo, en República Dominicana, el Ministerio Público o lo que ustedes... ...debe probar que... ...ilícito. Y agrega el legislador, de ninguna manera puede declararse la extinción de dominio en ausencia de prueba. En Perú, me gustó mucho la redacción del artículo del decreto, dice, carga de la prueba. Para la admisión a trámite de la demanda de extinción de dominio corresponde... ...ofrecer la prueba... ...irrazonables de qué? Dice, del origen o del destino... Ese es el primer paso. El fiscal debe presentar pruebas... ...de que aquí, en esta operación, en el origen del derecho de propiedad, o en el destino que le dimos, ha operado una ilicitud. Y dice a continuación, admitida a trámite la demanda. Es decir, hay un cúmulo de pruebas para dar curso a la demanda... ...ojo, atención... ...querido, demostrar el origen o destino lícito del mismo. Es decir, hay una inversión de la carga. Esto es lo que se llama hoy día la carga dinámica de la prueba. O sea, el fiscal está presentando su prueba, pero ahora yo tengo que evidenciar... ...como... ...o el destino ha sido... En ese sentido, entonces, tenemos que el afectado debe asumir una carga probatoria. Y aquí quiero referirme con ustedes... ...quiero referirme con ustedes a lo que es la carga probatoria del afectado. ¿Por qué? Porque en los intercambios, en las charlas que hemos tenido con... ...Richard, hemos... ...tienen que ver directamente con su función. Porque cuando ustedes están llamados a analizar, a auditar el origen... ...desde su perspectiva, desde su especialidad, si ha operado una ilicitud o no, debe observarse... ...está llamado a evidenciar, por ejemplo, que tenía los recursos para adquirir el bien. Que aunque no tenía los recursos por su trabajo o por su capacidad económica, lo recibió, por ejemplo, a través de una herencia, de una donación, se ganó una lotería, por ejemplo. Pero debe demostrar... ...no necesita muletas. Si la persona, que hay mucha sentencia en ese sentido, si la persona, lo que hizo fue que adquirió el bien, una parte con ahorro, otra parte con un préstamo en el sector bancario, otra parte se lo facilitó un familiar, la persona... ...demostrar el origen de los fondos y de esta forma va a poder quitar cualquier duda sobre la adquisición del mismo. También es importante, y aquí quiero detener... ...la persona ignoraba que el bien provenía, fue utilizado o fue producto o destinado para un hecho ilícito. Ayer mismo recibí una consulta de una persona a la que le está sucediendo lo siguiente. Tienen una propiedad familiar aquí en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y el inmueble hace parte de la familia desde 1964. Es obvio que ahí no puede haber un cuestionamiento sobre el origen porque ya van varias generaciones que han ido heredando el bien. El problema no está en el origen. ¿Qué pasó con el inmueble? El inmueble fue dado en alquiler a una persona. Cuando se fue a alquilar el inmueble, se hizo a través de un agente inmobiliario quien... ...verificación, vamos a decir, de que la persona no tuviera antecedentes penales y una verificación del manejo bancario de esa persona. Todo salió normal en República Dominicana, adquirieron, perdón, adquirieron el inmueble y en esas condiciones han pasado seis años. Resulta que a raíz de la entrada, no ha entrado en vigencia, pero a raíz de la aprobación de la ley de extinción de dominio en República Dominicana, la persona, el propietario, se estaba capacitando y oyó una de nuestras charlas y decidió entrar al Internet para buscar la información que había en redes sociales sobre su inquilino y se ha llevado la sorpresa de que ese inquilino está sometido a un proceso de lavado de activos en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, con esa información en mano, que es una información que obviamente acaba de adquirir el propietario, no tenía forma de saberlo porque ni siquiera se está desarrollando el proceso en República Dominicana. Entonces, ¿qué debe hacer el propietario frente a esa información que acaba de arribar? Entonces, puede demostrar que no tenía forma de saberlo antes, pero que a partir del momento en que tuvo la información y que ahora tiene la duda de que el inmueble pueda ser utilizado para una destinación o un uso ilícito por la eventual conexión que pueda haber entre la actividad delictiva y el inquilino, entonces ahora es necesario que el propietario ejecute acciones para demostrar que a partir de ese conocimiento actuó con suma diligencia para recuperar el bien y evitar que fuera usado para fines ilícitos. ¿Ok? Estoy poniéndoles ejemplos porque entiendo que de manera práctica lo vamos a poder captar mejor. Ahora, ¿cómo esto puede demostrarse? Pues puede demostrarse a través de las diligencias investigativas porque lamentablemente en la acción de extinción de dominio se exige por primera vez al ciudadano que asuma ciertas labores investigativas para saber quién es su comprador, quién es su inquilino, quién es su socio y la persona con la que se está relacionando. También debe probar el afectado que actuó con diligencia suficiente y que así aún así no tuvo motivos para presumir la ilicitud de la transacción. Muy bien. Tenemos entonces adicionalmente de manera práctica que a nivel de América Latina los tribunales que conocen sobre extinción de dominio dicen es que no es suficiente por ejemplo cuando se trata de inmuebles no es suficiente con que la persona diga yo fui a las oficinas correspondientes de registros de inmuebles o como se llama en Perú oficinas de registro de títulos no es suficiente con que yo vaya por ejemplo a una oficina de registro de títulos y pregunte por el historial del inmueble no todo lo que es ilicitud no se registra eso está fuera del control y en esa dirección entonces es necesario que antes de realizar la transacción y aquí creo que hay un nicho importante para todos los que ejercen asesorías en este tipo de transacciones porque hay que constatar la validez de toda la documentación que se tiene los avales que respaldan las transacciones las adquisiciones con relación al bien en ese sentido entonces se recomienda que se requieran certificados documentación que respalde el y gravámenes de los inmuebles y que evidencie que con relación a este bien y al derecho de propiedad bien sea en su origen o en su destino se están respetando registrales por ejemplo cuando debemos ir a cámaras de comercio cuando hay que ir a los ayuntamientos y todos esos registros se han cumplido porque obviamente la persona que está actuando al margen de la ley también generalmente actúa al margen de estos registros también es importante constatar lo que es la posesión la administración y los negocios previos bien por ejemplo en Colombia un caso pues la verdad bastante triste de una persona pensionada que tenía adquirió un local y cuando adquiere el local pues lo está adquiriendo ahora el local está vacío la persona no tenía por qué saber qué había sucedido allí y resulta que una vez lo adquirió se supo que el inmueble entró en el marco de una acción de extinción de dominio porque previo a la materialización de la venta en ese lugar había operado la venta de celulares robados roban celulares y los venden en cierto costo pues pero se sabe que son celulares robados y entonces ese negocio ilícito generó una situación ilícita en cuanto a la propiedad y vino y afectó a una persona que había comprado el local obviamente bajo absoluto desconocimiento de esta situación es importante que operen perdón que operen tasaciones es decir que alguien ajeno comprando y a la parte que está vendiendo vaya y haga una una valoración del inmueble vaya y verifique y hace el valor de que pueden ser naturaleza o bienes inmuebles entonces es importante que operen tasas evidencia que el precio ridículo un precio risorio sino que fue un precio del valor del mercado en el momento de la operación y así también tomar en cuenta cuando se trata de requisitos especiales para ciertas actividades de comercio pongo el caso de una persona en Colombia que negociaba con carbón entonces que sucede con el carbón el carbón está sometido a sendos requisitos específicos que están bajo el control la hegemonía y la supervisión de el equivalente al ministerio de medio ambiente en Colombia que sucedió que la persona compró un cargamento de carbón y ese cargamento en específico venía bajo la vulneración de las leyes de medio ambiente entonces la persona lo que alegaba es pero como yo iba a saber que esa operación era ilícita cuando yo le había comprado a esa persona y miren acá yo tengo la documentación el recibo el formulario entonces perdió perdió la carga como parte de la acción de extinción de dominio porque lo que le dijo en ese momento el tribunal es perfecto usted recibió esos formularios que usted mismo hacía pero usted como conocedora del negocio como conocedora de la actividad de comercio usted más que cualquier otro estaba en conocimiento de que debía solicitar los permisos ambientales no solamente el permiso general sino el particular para ese tipo de carbón y usted no lo hizo entonces cuando usted no lo hizo a usted le faltó la debida diligencia y al faltarle la debida diligencia usted bajó la guardia con la culpa y por eso se evidencia que usted no actuó con la buena fe debida usted no fue un tercer adquiriente de buena fe en ese sentido entonces debemos especificar que esa carga probatoria de la persona que dice ser tercer adquiriente de buena fe debe ir orientada a demostrar en primer lugar que tuvo un comportamiento honesto y recto en segundo lugar que no es un testaferro como lo dicen en algunos países un prestanombre o sea una persona que sin capacidad para adquirir está facilitando su nombre para que para ostentar la titularidad de un derecho de propiedad sabiendo que la propiedad o el bien en realidad pertenece a otra persona y también este punto es muy importante perdón en las evaluaciones que ustedes hacen es también demostrar que ese tercer adquiriente de buena fe en modo alguno tuvo algún beneficio del hecho ilícito de la actividad ilícita que generó la acción de extinción de dominio ese punto es muy importante también debe probar unos elementos objetivos por ejemplo esta no es una operación simulada esta es una operación real es real porque desde el primer documento nosotros hicimos notarizar las firmas nosotros llevamos los registros hay operaciones que necesitan publicaciones en periódicos hicimos las publicaciones en periódico tenemos las constancias del pago materializado no solamente dijimos que habíamos pagado 80 mil dólares en un contrato sino que tenemos las transferencias bancarias tenemos las copias de los cheques es decir los medios de prueba que sean necesarios también por ejemplo es natural que si una persona va a comprar una casa no la compre con cinco hipotecas con oposiciones o sea eso no es natural y que con todas esas hipotecas y con esas oposiciones diga que pagó el valor del mercado porque entonces la pregunta es y cómo iba a pagar el valor del mercado cuando el inmueble traía pues todas esas cargas y gravámenes para poner un ejemplo también demostrar que lo que fueron las operaciones de pago estuvieron sometidas a controles bancarios porque lo normal no es que una persona que está haciendo una transacción lícita saque el dinero en efectivo debajo del colchón y lo lleven en efectivo y lo entreguen en efectivo en estos tiempos realmente no es la usanza puede ocurrir pero no es la usanza entonces lo normal es que se pueda evidenciar el origen de los fondos a través de las operaciones de los controles que ejercen de por sí el sector bancario ¿verdad? también evidenciar que no hay un enriquecimiento ilícito si un inmueble tiene un costo de 50 mil dólares y queda establecido que la persona lo adquirió por 8 mil dólares pues hay una pregunta que inmediatamente surge si ese no era el valor del inmueble entonces ¿por qué la operación se hizo por ese valor? ¿qué era lo que se pretendía? ¿qué era lo que se buscaba? ¿qué era lo que se quería simular con esa venta? también demostrar en apariencia que todo ha operado de una manera legítima finalmente como recomendación y acorde a todos los casos que se presentan con la aplicación de la ley de extinción de dominio en los siete países que tienen la regulación en este momento entonces se recomienda por ejemplo que si se van a hacer transacciones importantes se pidan antecedentes como quiera que se llame en Perú pero son antecedentes que evidencian por ejemplo que la persona no tiene antecedentes penales porque por ejemplo si la persona me está diciendo te voy a pagar en efectivo y el certificado antecedentes penales habla de que la persona está sometida a un proceso penal por lavado de activos o que ha estado sancionado penalmente o está procesado por un caso de narcotráfico no estamos diciendo que sea culpable porque puede ser declarado absuelto pero si yo sumo ese factor con el factor de que me está pagando el dinero de que no quiso venir a firmar de que envió un apoderado de que puso unas cláusulas un poco extrañas sobre la posesión del inmueble y la forma como se iba a poseer o a usar o el negocio al que se iba a destinar el inmueble pues todo eso sumado da unas pautas que el afectado no podía haber desconocido también es una recomendación que doy tomando como referencia la aplicación preventiva en México que me parece muy buena en México lo que hacen es que todos los sectores económicos que pueden verse afectados por una acción de extinción de dominio toman precauciones en sus contratos si es un contrato de alquiler ustedes encuentran en México que en los contratos de alquiler existen cláusulas específicas donde el propietario le exige al inquilino que nunca jamás utilice el inmueble para fines ilícitos y le pone en específico o hechos o actividades ilícitas y le pone en específico las que están previstas en la ley de extinción en México y inclusive lo ponen a jurar y el inquilino jura promete que si tiene algún inconveniente que si se ve relacionado con alguna actividad que puede poner en peligro la propiedad de valga la redundancia el propietario de inmediato le va a dar aviso y se compromete también por ejemplo encontrado en los contratos de seguros en los contratos de seguros también ellos toman sendas precauciones en esa dirección porque esto demuestra que la debida diligencia a la hora de la contratación estaba permeando todo lo que se estaba haciendo para quedar claro entre las partes que no aprobaban ninguna actividad ilícita en el desarrollo del contrato también tenemos por ejemplo el mantenimiento y actualización periódica de los registros por ejemplo es inconcebible que sabiendo que se le está alquilando o que se está haciendo una operación por ejemplo de largo periodo o de cierto periodo con una persona moral simplemente se pide a una persona jurídica simplemente se pide una documentación al inicio de la transacción y cuando se van a firmar los documentos finales no se verifique porque ya ha pasado el tiempo si el presidente de la compañía sigue siendo el presidente si la compañía sigue siendo esa compañía sigue teniendo ese nombre son las verificaciones mínimas con relación a la existencia a la personalidad jurídica de esa compañía y algo muy importante tanto en Perú como en República Dominicana está sancionada la destinación ilícita del bien y este es un campo minado este es un campo abierto minado ¿por qué? porque yo puedo adquirir el inmueble de manera lícita pero yo puedo ceder el uso por alquiler por comodato por distintas razones yo puedo ceder el uso del inmueble o del mueble o del vehículo a otra persona la recomendación que hacemos y es algo que hay que verificar para la debida diligencia es que el propietario demuestre que hizo una comprobación sistemática del uso del bien y termino con este ejemplo en Colombia se alquiló una nave industrial enorme se alquiló a una empresa se hizo toda la constatación para el momento de la firma del acuerdo y todo aparentaba legalidad perfecto pero ¿qué sucedió? pasó el tiempo pasaron los años y con los años por alguna circunstancia dentro de ese dentro de esa nave industrial se encontraron narcóticos cuando el propietario ve que el inmueble entra a la acción de extinción de dominio y dice yo no tengo la culpa o sea yo tuve toda la diligencia a la hora de de alquilar y todo estaba lícito entonces lo que le dicen sí pero usted no o donde está la prueba de que usted hizo comprobaciones de que usted se acercó de que usted de manera sistemática o periódica fue al inmueble para ver si estaba funcionando todo acorde a lo que habían especificado en el contrato inicial usted no lo hizo es decir usted no fue diligente en hacer seguimiento al uso de su bien y lamentablemente perdió el derecho de propiedad entonces por eso es tan importante aquí no se trata de que yo diga yo yo soy un adquirente de buena fe sino que además de decirlo podamos probarlo y podamos evidenciarlo ante cualquier examen o auditoría que se haga sobre la operación con el relacional inmueble dicho esto entonces doy por finalizada mi charla y quedo abierta a sus preguntas agradecemos a la doctora María del Pilar por su brillante conferencia e invitamos a los colegas que deseen formular las preguntas que ellos consideren necesarias por favor invitamos pero mientras tanto tal vez podemos ir conversando un poco doctora adelante este tema concita mucha atención e interés sobre todo en aquellos peritos contables que hemos actuado como tales en demandas sobre sobre prescripción de dominio ¿no? en el cual prácticamente el demandado que sería en este caso el poseedor de inmuebles de inmuebles sobre todo debe demostrar el origen ilícito de los recursos con los cuales ha adquirido esos bienes pueden ser inmuebles pueden ser vehículos incluso pueden ser inversiones en empresas ¿no? adquisiciones de terrenos etcétera entonces a mí me parece muy interesante esta figura doctora no sé si si comparte mi idea ¿por qué? porque prácticamente la carga de la prueba no está en manos del fiscal sino la carga de la prueba está en manos del demandado es el demandado el que tiene que demostrar el origen ilícito de sus de los fondos con los cuales ha adquirido los bienes porque normalmente en el cuando el ministerio público realiza investigaciones para determinar la existencia o no de un determinado tipo de delito por decirle lavado de activos o delitos contra la administración pública o tributarios etcétera lo que hace el ministerio público es investigar para probar si realmente existen esos ilícitos pero según he visto en las experiencias que tengo como perito en el tema de prescripción de dominio los clientes han presentado toda la documentación para que evaluado a la documentación evaluados sus movimientos económicos financieros se demuestre con un informe en este caso de un perito de parte o puede ser también de un auditor forense en el Perú casi no estamos utilizando el concepto de auditoría forense para fines judiciales más estamos utilizando el peritaje contable judicial extrajudicial incluso entonces los peritos lo que hacemos es hacer un análisis económico financiero para demostrar el origen de los fondos o de los de los fondos con los cuales ha adquirido inmuebles vehículos etcétera entonces revisamos los ingresos que ha tenido por qué conceptos pueden ser por entes de primera segunda tercera cuarta y quinta categoría puede ser por donaciones puede ser por por herencia ¿no? por participación en la masa hereditaria entonces nuestros informes más que todo radican en señalar eso que el señor como por alquiler de inmuebles percibió tanto por alquiler por por compra por intereses en cuentas de ahorros o en cuentas a plazo fijo tanto de intereses ¿no? este por pequeñas empresas o negocios en tal o cual actividad tanto ¿no? este por ejercicio independiente de su profesión tanto y por por trabajar como dependiente tanto solo es total todos estos ingresos han sido percibidos tales y tales años ¿no? y luego relacionamos esos ingresos con las fechas de adquisición de los bienes ¿no? cuando se adquirieron esos bienes y y con qué con cuáles de los fondos con qué fondos fueron adquiridos ¿no? entonces de acuerdo a nuestra experiencia hay casos en los que se sustenta fehacientemente que esos bienes han sido adquiridos por una actividad lícita pero también hay casos en el que es difícil de determinar el origen lícito de esos fondos entonces nosotros ¿qué opinamos? informamos y decimos que los ingresos que ha obtenido no han sido suficientes para poder cubrir la compra de estos bienes ¿no? insistimos incluso en que se nos dé otros más información mayor información de cómo obtuvieron estos fondos entonces lamentablemente tenemos que dar pues un informe de que sus inversiones en inmuebles en bienes muebles en acciones etcétera no tienen un sustento pues del origen de los fondos con los cuales ha realizado esas inversiones ¿no? y el informe se da en esos términos y lo hemos hecho porque es el fiscal el que ha interpuesto la demanda y ha pedido que el perito realice ese tipo de de pericia de pericia contable ¿no? entonces me parece interesante esta figura porque como le reitero en el Perú siempre hemos luchado porque los procesos judiciales sobre todo en lo penal sean ágiles hablamos de la ¿cómo se llama? hay un término que utilizamos bastante sumadísimos que los procesos sean sumadísimos entonces actualmente por ejemplo están habiendo investigaciones contra personas naturales sobre todo por el delito de lavado de activos y otros delitos que duran pues años y años de años entonces nunca se termina de investigar y al final el daño o perjuicio que ha recibido el estado no no se no se logra ¿no? o sea el daño y perjuicio o la recuperación de los recursos del estado no se tangibiliza como en el caso de la prescripción de dominio ¿no? me parece que es un proceso sumario ágil que permita que si hay daño para el estado por ejemplo el estado pueda resarcirse quitándole el dominio del bien a esa persona natural ¿no? que ha que tiene esos bienes y que realmente pues no tiene no tiene cómo sustentar el origen de esos bienes entonces evidentemente él corresponde al que ha demandado que en ese caso es el ministerio que se le como se dice en términos cotidianos se le arrebate de la propiedad de esos bienes ¿no? y bueno pues y pase a propiedad del estado pasen a propiedad del estado esos bienes ¿no? me parece que por eso sería muy interesante esta figura ojalá que se agilicen los procesos por prescripción de dominio en el Perú y se logre recuperar los daños y perjuicios al estado peruano pues en casos que sean realmente de origen ilícito así es así es es una figura muy interesante lo que hay que tomar en cuenta es las precauciones que debemos tomar o sea todo lo que estamos hablando aquí debe evidenciar una sola cosa o sea cuando las transacciones las operaciones los los traslados del derecho a propiedad se hacen dentro del marco de la legalidad demostrarlo es fácil o sea demostrarlo tiene que ser fácil aún si surge alguna duda algún si surge alguna duda todo el ámbito legal que ha rodeado la transacción va a permitir demostrar que de ninguna manera que ha operado por ejemplo ahí han habido casos especialmente en Colombia con el tema del narcotráfico han habido casos donde por ejemplo familiares la madre recuerdo un caso muy famoso la madre de de cuyos hijos habían sido extraditados a Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico y condenados allá los bienes que estaban a nombre de esa madre entraron a a extinción de dominio y lo que dijo la Suprema Corte de Justicia espera un momento o sea está bien que esta familia tiene problemas pero nosotros tenemos que llegar al punto de saber determinar y probar quien tiene cada responsabilidad pero no es prueba decirle a una madre de un narcotraficante que por el solo hecho de ser madre todo lo que ella tiene tiene que perder el dominio porque su hijo fue condenado por narcotráfico entonces la idea es lograr ese equilibrio ese equilibrio tan necesario en estos tiempos para que el Estado puede ejecutar la acción y como usted dice pueda extinguir el dominio sobre aquellos bienes que en realidad nunca fueron adquiridos lícitamente y por lo tanto no están bajo el amparo del derecho constitucional a la propiedad pero del otro lado también tenemos que cuidar lo que aquí en República Dominicana llaman el ciudadano de a pie es decir la persona que a lo mejor no tiene la asesoría no tiene o no conserva la documentación también puede suceder no tiene como el cuidado de conservar la documentación y o está correlacionado con alguna persona que sí está en la actividad pero cada quien debe responder por su hecho propio no por el hecho ajeno o sea la idea es como buscar ese equilibrio para que la acción pueda ejecutarse en los casos donde realmente corresponde y no llegar a afectar a personas inocentes claro por supuesto sí sí por supuesto y dígame este a la luz de su experiencia qué opinión tiene usted de la de diríamos de la actuación del auditor forense o del perito en estos casos de extinción de dominio considera usted que la actuación de los profesionales de nuestra especialidad que están más vinculados que son prácticamente vinculados con lo económico y financiero que constituyen los bienes que van a ser motivo de prescripción de dominio este estamos trabajando en el dentro de los estándares de calidad que esperarían por ejemplo ustedes los letrados o los juzgadores de la o los administradores de la justicia o tenemos algunas limitaciones que podemos ir superando y mejorando sí es muy buena la pregunta porque quiero decirles algo lo que estamos requiriendo de todo contador público contable o auditor es objetividad objetividad o sea tenemos que dejar el fino el arte de asumir y empezar a ejecutar el fino arte de preguntar de buscar realmente la naturaleza de las cosas y creo que aquí los informes usted ha dicho un punto importante por ejemplo en Perú estos informes son tomados como peritajes hay otros países y de hecho yo lo estoy recomendando en República Dominicana yo estoy recomendando que inclusive la labor de ustedes no sea solamente correctiva es decir la labor de ustedes no tiene que limitarse a cuando hay una acción de extinción de dominio entonces ustedes reciben una documentación fría histórica para analizar ustedes tienen también una función y es muy bueno que ustedes se empoderen de esa labor y es una labor preventiva o sea nosotros tenemos por ejemplo en República Dominicana converge una particularidad es una isla y hay muchas o sea aquí viven personas de muchas nacionalidades y eso lo hemos aprendido hay personas que antes de hacer cualquier transacción societaria comercial inmobiliaria vehicular dicen yo quiero estar seguro de que esto se está haciendo yo quiero buscar un profesional que me pueda verificar esta situación y que me pueda avalar esta transacción debido a la globalización de temas como el lavado de activos en narcotráfico hasta trata de personas entonces creo que la labor de ustedes es muy buena y debieran ampliar ese margen porque el análisis no es solo para cuando un juez los llama ustedes pueden ofertar ese servicio a empresas a inversores extranjeros para que esa debida diligencia se manifieste no cuando a mí me están cuestionando sino que esa debida diligencia se pueda manifestar y demostrar desde antes de que la operación se manifestara y ustedes pueden cumplir pues un rol fundamental allí para avalar de hecho lo puedo decir porque yo soy literalmente aquí me ha sucedido que hay inversores personas que quieren hacer inversiones millonarias y dicen yo quiero que me hagan una verificación y hemos encontrado haciendo la verificación hemos encontrado alertas situaciones de alerta eso lo pueden hacer ustedes y eso lo avalan a través de un informe que en ese momento no es un peritaje porque no ha sido ordenado por un tribunal o por un juez o por un fiscal pero pero es un informe por un profesional en la materia y tiene toda la validez para evidenciar que la persona ejecutó la debida diligencia por si acaso en el futuro se presenta algún cuestionamiento ese era un detalle que quería decirles porque tenemos que creo que trascender del ámbito de lo correctivo y también entrar al ámbito de la asesoría preventiva que hoy por hoy en temas como estos están tomando muchísima fuerza y muchísimo valor bueno en realidad este en la comunidad y las redes de contadores públicos ya estamos manejando el carácter preventivo de nuestras labores por eso hablamos de la auditoría forense preventiva por ejemplo y también se habla por ejemplo de la contabilidad forense que en sí tiene un carácter preventivo ¿por qué? porque aquel contador público encargado del proceso contable en una empresa muy bien durante el proceso de evaluación y de calificación de las operaciones económico-financieras que van a ser luego procesadas en un software contable este contador con un carácter preventivo puede muy bien identificar algunas operaciones económico-financieras riesgosas y prevenir con el con el cliente y decirle de que esta operación no conviene realizarla que hay que anularla o hay que modificarla porque las consecuencias van a ser estas etc etc ¿no? entonces por eso hablamos de una contabilidad forense que está encargada de 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 prevenir y detectar fraudes y actividades ilegales dentro del proceso contable que es la primera etapa del trabajo del contador y luego como auditor la función de prevenir y de detectar este la comisión de de actos ilícitos ¿no? entonces en eso estamos el peritaje no tiene esa característica el peritaje ya actúa como un medio de prueba cuando ya hay denuncias cuando ya hay demandas simplemente el peritaje es para verificar hechos que han ocurrido ¿no? entonces hay que aprovechar los beneficios de la auditoría forense preventiva y de la contabilidad forense ahora lo que estaba analizando a nivel así macro económico y no solamente pensando en el Perú sino también en el mundo mire la cantidad de actos ilícitos que existen según por ejemplo estudios de la OCDE y la ONU que ya han hecho una sistematización en dos grandes grupos delitos contra el patrimonio de personas naturales y delitos contra el patrimonio del Estado o sea contra la Hacienda Nacional ¿no? entonces nuestras instancias jurídicas en el Perú como son el Ministerio Público el Poder Judicial están invirtiendo horas hombres recursos etcétera en investigar año tras año durante décadas aquel sujeto que ha lavado el activo para que una vez que se le sentencia y se demuestre se le pueda dar una sentencia y también se pueda valorizar los daños y perjuicios que ha generado al Estado peruano pero son décadas décadas de investigación y a veces no se llega a nada en cambio este procedimiento de prescripción de dominio a mí me parece que es una herramienta fabulosa si es que se quiere realmente si es que se quiere realmente recuperar los los patrimonios que al Estado le corresponderían por el desarrollo de actividades ilícitas entonces se debería creo promover revitalizar que se yo este proceso que como en el Perú por ejemplo dice que es independiente de las investigaciones que hace el Ministerio Público y que su objetivo no es determinar si la persona cometió o no el delito sino el objetivo es recuperar bienes de los cuales el posible la persona que ha cometido actos ilícitos bienes y recursos de los que esta persona ya se ha favorecido ya se ha enriquecido como decimos acá gozado de la vida pero esos bienes por haber tenido un origen que se desconoce ya tienen que pasar a manos del Estado ¿no? entonces esta figura debería ser creo yo promovida y utilizada en un mayor porcentaje de casos ¿no? así es bueno pues estoy muy agradecida con ustedes por la invitación quedo a sus órdenes alguien me pidió el email allí lo puse en el chat y estoy a su disposición a disposición de todos ustedes en lo que pueda servirles para mí un placer muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctora María del Pilar agradezco su valiosa conferencia a nombre de la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú de la Comisión Técnica Nacional Permanente de Peritaje Contable a cargo de la colega Carmen Ortiz y de la y de mi agradecimiento también de mi parte que representa la Comisión Técnica Nacional Permanente de nuestra Junta de Decanos muchas gracias muy buenas noches que Dios la bendiga y estaremos siempre en contacto para próximos eventos muchas gracias buenas noches agradecemos también a los participantes a los organizadores y les deseamos una noche serena y tranquila y que Dios